El Pueblos Peruanos Viene desbordando la alegría del color que sitúa y da forma a las cosas del mundo. El hombre es allí la medida del paisaje, del que se nutre en su historia y su destino. Las calles de los pueblos con sus balcones vencidos, sus viejas puertas y los árboles atrás, señalando el origen. Y por qué le dicen la muñeca? Porque tengo los ojos y el pelo rubio, si no el humo no me ha cambiado. Me ha cambiado de color. Los campesinos bajan por los cerros, van a los pueblos a comprar, a vender, a rezar en la procesión de la fiesta grande, a sentir el país. Pero el provinciano quiere ir a la capital, por los caminos de herradura, por las carreteras en los ómnibus cansados, hombres, mujeres, niños. El pintor va con ellos, registrando sus pasos, sus gestos, sus expresiones, su desaliento y su esperanza. En la ciudad le espera un mundo extraño, de mil oficios ingeniosos y pacientes. En cualquier esquina, el músico ambulante entrega su pobre ternura con un violín, una guitarra o una quena. Mañana, en algún lugar al pie de la imagen del santo patrón, adornada de quitasueños, reventará la fiesta después de las serenatas y el baile y el licor harán lo suyo. La guitarra o una guitarra o una guitarra o una guitarra, Ahora, hay que amilar, aquietarse, para entender mejor. En el taller, abierto y silencioso, se puede meditar y trabajar. El artista mira hacia afuera, hacia los caminos y la gente entre los que ha crecido, en la solidaridad de un mundo familiar con nombres conocidos. La guitarra o una guessed tensa como una guitarra o 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 un gigantismo. Manos del obrero, del poeta, manos que construirán lo que los demás esperan. Manos del obrero El pintor ha mirado el paisaje y al hombre que vive en él. Luego ha mirado las instituciones, las ideas en acción, la verdad y la farsa. La humana necesidad de justicia, de paz, de dignidad. Todo eso puede ser dicho en el álbum y él trata de hacerlo en los murales. Murales que afirman la condición humana, que proclaman su dignidad sobre la bella tierra. Murales que afirman la condición de la bella tierra. Cada día, cuando llega el sol desde las montañas, el pintor camina hacia la única fuente verdad del arte que él siente. El espectáculo del mundo en que vive y la emoción y el destino solidario del hombre que lo habita.